¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de magia y cosas demoníacas. ¿Cómo se habrán podido dar cuenta por el título, amigos? El día de hoy les voy a mostrar una compra que hice, unas botas color café, que de verdad me parecieron una pasada totalmente, amigos. Soy amante de las botas, bueno, de todo el calzado en general. Les voy a hablar un poquito de ellas, por qué este tono de café en especial y más o menos con qué las combinaría. Igual, si tienen unas del mismo color, pues ya tienen una idea, ¿no? Pues vamos a ver las botas. ¡Suscríbete al canal! Es un tono de café como moca, es un tono de café muy oscuro, la cual hace que se vean como medio sobre zonas, no llaman tanto la atención. Ojo, quiero que vean cómo viene exactamente la punta de la bota. Viene similar a lo que conocemos como el bostoniano, solo que no viene perforado, no son full bro, solo tienen como la forma del bostoniano. Esto me pareció una cosa increíble, ya que sí tengo botas bostonianas, ahorita se las voy a mostrar. Quiero que vean, a esto me refiero amigos, estas botas también son bostonianas, tienen un toque como quemadito, pero sí, son full bro, vienen perforadas completamente hasta la parte de atrás. Y estas no amigos, podemos observar que la forma es como similar, esto que podemos ver aquí enfrente de la silueta, es muy similar, solo que estas botas pues no vienen con el perforado al que pues estamos acostumbrados a ver en unas botas bostonianas. Esta bota tiene pespuntes de hilo al mismo color de la bota, quiere decir que no resalta absolutamente nada, ninguna costura que podemos ver aquí. Pero amigos, en la suela sí tenemos pespuntes de un hilo como color arena, se ve bastante bien, me encanta. Son detalles que a lo mejor a simple vista pues no se ven, no le tomamos mucha importancia. Y amigos, como ya se los había dicho anteriormente, cuando no sabemos cómo combinar alguna prenda en especial, el mismo, en este caso calzado, nos da más o menos con qué tonos podemos combinarlos. Prueba de esto es la franja color verde que podemos ver aquí, o sea, esta franja nos quiere decir que es bastante combinable con un tono verde oscuro. Un tono como verde oscuro, no un verde olivo, el verde olivo es levemente más claro, cosa que no creo que se vea tan mal. Pero, digo, si lo podemos combinar con este color, pues qué mejor cosa, amigos. Yo opté por ponérmelos con unos jeans, son grises, con un acabado como de eslabadón, se ve bastante bien. Y ojo amigos, son skinny. Me gusta usar jeans skinny cuando se trata de botas porque puedes lucir perfectamente bien la bota sin necesidad de que el pantalón como que sobresalga y cubra esta parte de aquí. Eso no me gusta nada, por eso, por regular, siempre que uso botas de ley deben ser tubado o skinny o inclusive super skinny. Usen algunos jeans que les ayuden a lucirlas completamente porque, digo, amigos, sería un crimen no mostrar las botas. Y una camisa, una camisa estilo como lumbar, amigos, elige esta camisa en particular porque tiene tonos que van de maravilla con el café. Vamos a decir, un tono de café muy estándar, siempre se va a ver bien con colores azules, con rojos. Y esta camisa cuenta con esos colores y se ve de verdad de maravilla. A pesar de que no sean unas botas como tan, tan como toscas, tan atascadas, se ven bastante bien, créanme, son una chulada totalmente, amigos. ¿De qué color son tus botas favoritas? A mí me encantan las botas cafés y no sé si tengo botas favoritas, amigos. Hace tiempo también compré unas Levi's, el video debe de estar por ahí. Estas son Fabián Arena, son marca mexicana y son de piel, también se me había olvidado decirles. Son de piel totalmente. Oh, yeah, huele a piel, amigos. Déjame aquí abajito en los comentarios de qué color son tus botas favoritas. Coincen, amiguitos, nos vemos. Es exigente sensual como solo tú lo sabes y yo, ¿no? Uh, yeah, uh, ah. El bracket, el bracket se me está parando. Oh, oh, estoy, estoy bajando, amigos. Adiós. 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 Adiós.